Buenas gente, bueno, hoy quiero enseñaros la plaga del tigre del almendro que se ha expandido como un rayo por la zona en la que vivo yo, en el norte de Murcia. Estamos hablando de unas más de 30.000 hectáreas que se han visto afectadas por esta plaga que está haciendo un daño tremendo y que bueno, es una plaga que afecta sobre todo a las hojas pero que el daño va más allá de las hojas. Bueno, aquí tenéis al tigre del almendro, que son esos puntitos blancos que se ven en la parte de atrás de la hoja y como se comporta esta plaga de esta manera, chupan la savia en el embés de la hoja el embés es la parte de detrás, este sería el haz de la hoja, este es el embés chupan la savia aquí y bueno, provocan un debilitamiento general del árbol estas hojas luego se vuelven amarillentas, un color así amarillento, grisáceo y bueno, esto provoca un debilitamiento general de las hojas esta decoloración luego lo que hace es que reduce la actividad fotosintética de la planta la fotosíntesis es necesaria para las plantas, para el buen crecimiento de las plantas entonces al tener clorosis se reduce la actividad fotosintética y que produce esto al final, pues un paro vegetativo del árbol que en definitiva provoca una pérdida de las producciones, una reducción de las producciones y bueno, la succión que ocasiona este insecto que es una de las succiones más voraces que hay pues luego también ocasiona que pueda ser la futura puerta de entrada de distintos patógenos o de distintas enfermedades que puedan entrar por ahí al árbol y en fin, esta reducción en las defensas de la planta en definitiva lo que hace es que nos joden todos los árboles nos joden luego las producciones y bueno, en fin es un verdadero drama que no tengamos verdaderamente métodos de lucha contra este insecto porque sobre todo los que estamos en ecológico o en reconversión lo que tenemos son aceites de parafina que son carísimos y que no hacen nada y entonces, pues bueno esta parcela se ha librado de un ataque más voraz de este insecto porque lo que hicimos fue tratar, sulfatar más tarde o sea, nos esperamos bastante a tratar inconscientemente, también es verdad pero como este año ha hecho mucho calor la eclosión de los huevos de este insecto se ha adelantado entonces esta plaga que suele atacar casi casi cuando estamos ya recogiendo las almendras y que por tanto normalmente nos da un poco igual con el aumento de las temperaturas los huevos se eclosionan antes se desarrollan mucho antes los diferentes estados del insecto y cuando ya son adultos y ocasionan los daños pues entonces estamos ahora mismo a principios de agosto aún falta bastante para la cosecha y tenemos los árboles muy debilitados nosotros como tratamos a principios de junio es decir, bastante más tarde lo que hay que tratar pues como los huevos se eclosionaron antes pues suponemos que nos quitamos esos primeros estados o sea, eliminamos esos primeros estados de desarrollo del insecto y por eso no tenemos ataques tan violentos como hay en unas plantaciones de al lado pero aún así hasta que llegue la cosecha los árboles se van a seguir debilitando porque este insecto debilita el árbol no solo para este año sino también las producciones del año que viene si han atacado la plaga muy fuerte también las producciones del año que viene se van reducidas y en fin, ¿cuál es la alternativa? o sea, ¿cuáles son las posibles soluciones para esta plaga? pues evidentemente las consejerías y las autoridades nos tienen que dar permisos y métodos para poder luchar no podemos luchar contra esto con aceites de parafine con productos ecológicos que son carísimos porque aquí estamos hablando de que tratar en unas 35 o 40 hectáreas con productos ecológicos se te van a cada pase que des unos 6.000-7.000 euros si tienes que dar tres pases se te van 20.000 euros en tratar con productos ecológicos cuando en convencional no llegaba ni a la mitad entonces esta plaga no es tan violenta en las parcelas de agricultura convencional porque sí que les permiten tratar con muchos sistemas de lucha con muchos más productos que no están permitidos en ecológico entonces una posible opción para tratar es que las consejerías a los que estamos en ecológico o en reconversión nos dejen tratar puntualmente con productos de convencional porque si no la gente va a perder las plantaciones ahora como todo el mundo se ha pasado ecológico a todo el mundo le está afectando esta plaga y no todo el mundo puede pagar esas cantidades de dinero que he dicho antes es decir ese es el principal motivo por el que vemos las plantaciones de almendros ahora amarillas a principios de agosto la gente no puede pagar tanto dinero por cuidar de los almendros entonces la consejería y las autoridades tienen que tienen que darnos alternativas y darnos opciones para luchar contra este insecto porque luego todos los productos que nos llegan desde Marruecos o desde otros países que compiten con nosotros esos productos se permiten que entren aquí en España y en la Unión Europea y no se les exigen las mismas condiciones que se nos exigen a los productores de España entonces ¿por qué le ponemos las cosas más sencillas a los que son de fuera y no nos ponen las cosas sencillas a los que somos de aquí que somos los que estamos velando por el desarrollo del sector primario y por el desarrollo del campo porque si nos arruinamos los agricultores después se arruinan los intermediarios después se arruinan los distribuidores después se arruinan los que venden todos estos productos y nosotros caemos si caemos la base los que estamos aquí en el campo luego cae todo lo demás ¿por qué no se molestan en darnos alternativas y si se molestan en ponerle la vida mucho más fácil a los productos que vienen de fuera? en fin eso ya no es cosa mía pero bueno todos tenemos derecho a levantar nuestra voz y a proponer soluciones a proponer que nos den soluciones para algo ¿veis? aquí igual seguir enfocando puedes seguir enfocando hojas que se van debilitando y en fin esta es la plaga del tigre que en conclusión lo que hace la plaga del tigre te jode los árboles y en consecuencia te jode las cosechas hasta luego